Este 2013 se cumplen 500 años del descubrimiento del Océano Pacífico. Con este hallazgo, que tenemos que agradecer a Núñez de Balboa, se ampliaba el mapa del mundo. Y de ese hito, uno de los más importantes de la historia de la navegación mundial, vamos a descubrir mucho más gracias a Casa de América. Esta semana, cada día, nuestro compañero Luis García se va a desplazar hasta su sede principal, en plena Plaza de Cibeles, para buscar un protagonista, un experto que nos ayude a entender mejor qué pasó hace cinco siglos. ¿Cómo estás, Luis? Pues María, como ves, muy bien acompañado con Alberto Flechoso, director de Documentales, que no hace mucho se embarcó en la aventura de realizar la misma ruta que llevó a Núñez de Balboa a divisar el Océano Pacífico. Alberto, ¿cómo fue la experiencia? Pues una experiencia fascinante y todo un descubrimiento. Bueno, pues si te parece, más adelante realizaremos un recorrido en tu compañía por Casa de América para profundizar en la trascendencia que tuvo el descubrimiento del Pacífico. Luis, nos decías que hace 500 años podemos encontrar el comienzo de lo que entendemos por globalización, ¿no? Efectivamente, María, con el descubrimiento del Pacífico hace 500 años permitió, de alguna manera, completar el mapa del mundo y gestar ese concepto de globalización. Pero para hablar de este tema, para profundizar, que mejor que Alberto Flechoso. Muy buenos días, Alberto. Hola, Luis. Encantado. Alberto, antes de profundizar en ese documental fantástico que habéis realizado siguiendo la ruta de Núñez de Balboa, me gustaría que nos comentases cuál fue la trascendencia que tuvo el descubrimiento del Pacífico para la historia. Bueno, la llegada de Balboa al Pacífico está considerado por muchos historiadores como el segundo descubrimiento geográfico más importante de la humanidad después de la llegada de Colón, porque significó descubrir un mar del que no había ninguna constancia, totalmente desconocido, y empezó, digamos, lo que el famoso término de la globalización comenzó con Balboa porque a partir de entonces un ciudadano europeo, un ciudadano africano, un ciudadano asiático, era consciente de lo que ocurría en la otra parte del mundo, que entonces nadie sabía que existía, ¿no? Y más allá de lo que significa la primacía de llegar al primero, es un término un poco relativo porque, por supuesto, había habitantes allí en el Pacífico y toda la costa americana, es un terreno enorme. Más allá de eso, significó que para Occidente, que fue, digamos, el aladil de todo aquel descubrimiento, el conocimiento de unos territorios y un mar que cambiarían la historia de la humanidad a partir de entonces. Hablemos un poco de la figura de Núñez de Balboa, porque creo que no hay demasiada documentación, ¿no?, sobre él está mitificado de alguna manera. Sí, sobre Núñez de Balboa pasa una cosa muy curiosa y es que todos sus diarios, todos sus escritos, los documentos de la gente que la acompañaba en el descubrimiento, todo eso se perdió porque cuando lo decapitan, queman toda su documentación. Entonces, lo que nos ha llegado hoy en día, que no es mucho, son informaciones de terceras personas de forma indirecta y eso ha creado una figura que no se sabe muy bien si es la real o es un poco idealizada del personaje. ¿Cómo ha planificado Núñez de Balboa esa famosa ruta que le llevó a divisar el Pacífico? Porque, según parece, no es la más corta, ¿no? No, no, ni mucho menos. Si tú coges un mapa del Istmo de Panamá y quieres ir de una costa a la otra, si te estudias las montañas, los ríos y los afligentes geográficos que hay, te das cuenta que la ruta que sigue Balboa no es la más lógica. No es ni la más sencilla ni la que le permitía llegar al Pacífico lo más rápido posible. Balboa, él, que tenía ya la idea de que le habían contado los indios de que había un mar al otro lado, tuvo que utilizar una ruta desviándose y utilizando los caciques locales, que entre ellos eran enemigos o tenían rivalidades para poder ir avanzando y el hecho de que Balboa, por ejemplo, llegara con todos sus hombres hasta la otra orilla del mar significa la buena negociación y lo bien que lo hizo para poder cruzar de un lado a otro. Su ruta está muy marcada por los caciques y por las influencias territoriales de los jefes locales. ¿Y cómo fue ese momento? El que llegó a la cumbre pudo divisar el Pacífico que, además, vosotros la habéis repetido, ¿no? 500 años después. Sí, claro. Bueno, Núñez de Balboa llegó a esa cumbre que vio el Pacífico pero hay una idea un poco equivocada del lugar porque mucha gente piensa que es un acantilado al borde, a la orilla del agua y que va, es una montaña que está muy alejada del mar que tiene todo el Golfo de San Miguel delante y eso hace que lo único que se vea es una delgada línea y supongo que Balboa le pasó pues como a nosotros que tuvo que pensar tengo que bajar y llegar hasta el agua porque eso está todavía muy lejos. Tenemos un día bastante lluvioso pero el Pacífico, en teoría, está allá. ¡El Pacífico! Eso que se ve allá saliendo del Golfo de San Miguel que son las aguas del Océano Pacífico. En ese mismo lugar Balboa llegó a divisar el océano una línea lejana en el horizonte que definía el Mar del Sur como él lo llamó. Bueno, vamos a comprobar si ese es el Mar del Sur y estamos mirando hacia el sur. Estamos proyectando, se proyecta vuestro documental. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia. ¿Fue muy duro? Bueno, el documental en sí empezó porque nos dimos cuenta de que nadie se había preocupado de investigar la ruta de Balboa in situ, ¿no? sobre el terreno y nos lanzamos a la aventura fuimos a filmarlo todo y lo que nos dimos cuenta es que casi la mitad del recorrido está como hace 500 años que por allí solo andan los indígenas y sigue el territorio totalmente salvaje. Fue muy difícil porque no se había movido donde nos metíamos no teníamos mucha experiencia en selvas y sobre todo aquella parte del Darién se conserva prácticamente como hace 500 años. Me he dado cuenta en el documental que ibais acompañados de militares, ¿no? Cuéntanos un poco por qué. Sí, porque hoy en día 500 años después aquel territorio que está muy cerca de la frontera con Colombia es una zona de influencia de las guerrillas y los narcotraficantes. Entonces hay muchos casos de raptos y hay combates entre las fuerzas de ambos lados de la frontera y eso hizo que el gobierno panameño nos pusiera una escolta de una policía de élite por nuestra seguridad. ¿Y cuánto tiempo tardasteis en realizar lo que es el recorrido? Nosotros tratamos íbamos sin parar porque teníamos una limitación importante en cuanto al tiempo y el recorrido en sí desde orilla a orilla fueron 12 días. Que si se hace un cálculo con lo que tardó Balboa que él el viaje duró un mes y medio pero él tenía que ir parando con cada cacique en cada poblado que encontraba negociando con los indios. Pero si se descuenta ese tiempo y calcula los días que estuvo andando también le estaba en 11 días. O sea que eso es una prueba más de que la ruta que hemos hecho es realmente la de Balboa. La de Balboa. Balboa bajó de las montañas del río Sabanas y navegó buscando una playa donde tomar posesión del lugar. De nuevo la costa está llena de manglares y en su recorrido la única playa que pudo encontrar fue esta la playa de Bellavista. Aquel 29 de septiembre de 1513 día de San Miguel de ahí el nombre de todo el golfo Vasco Núñez de Balboa escenificaba la toma de aquellas tierras en nombre de los reyes católicos. Vivan los santos y poderosos monarcas don Fernando y doña Juana soberanos de Castilla y León y Aragón en cuyo nombre y por la corona real de Castilla tomo la posesión real de estos mares de estas tierras y estas costas y puertos. ¿Y tenéis planificado alguna otra aventura parecida a esta? Sí, sí tenemos otras aventuras pensadas que ya llegará el día en que las podamos enseñar y espero que os gusten pero todas tratarán de historia, aventura y supongo que estarán también muy interesantes. Pues Alberto ha sido un verdadero placer muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana muchas gracias. A vosotros. Y bueno María pues seguimos contigo. Gracias.